¿Qué voy a decirles algo? No sé si muchos de ustedes, alguno de ustedes, alguno de ustedes ha... Ayustos, ¿cómo se les va a decirles algo? Me encantaría decir algo bonito, productivo, para los pianos, ágiles, para los pianos. Todos los niños que nos van a ver en el pasado y los niños es la besta manera, no vamos a ir a la escuela. I'm just saying, I hate this shit. No, no, no me acuerdo, I love the process of coming, I'm just, I was a clown. Y siempre supo que me hice, con contacto, so I felt like, okay, but I don't need this shit. All this folk in the floor over this shit, I want to be, I want to be about to hear, you know? Y los maestros siempre se hablaban de mí y yo, Yeah, Do your fucking homework, You should have to find out. Pero no la verdad, And I'm just being honest, Siempre tienen que nutrirse de mucha sabiduría. Coros juntos y unitas, You always know knowledge, And there's another not knowledge. But always know what you want to do. Les repito gracias por salir de esta noche, Hoy en día, Hoy en día, Hoy en día, Hoy en día, Al principio me dijeron, El equipo mío me dijo, Pues tú quieres anunciar el inicio día, En el concierto, En el concierto. Bueno, pero, El mismo día en el evento, En el mismo día. Sí, Pero es que es un riesgo, Porque los latinos no salen así, A última hora. Aplausos. muchas gracias. No, ya, En el concierto, Y ya, Solo, y ya, Y ya y ya, y ya, Y también. Y ya, Y ya, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!